¿Qué tal nos encontramos en nuestra sección 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana? Al crearse la universidad, se fijó claramente la forma del escudo de esta misma. El de Don Vasco fue desde el siglo XVI, el emblema del Colegio de San Nicolás. En el siglo XIX, con motivo de la secularización que sería el escudo y lo que fue también de las escuelas e instituciones que surgieron en su seno y no más tarde tuvieron vida independiente, medicina y jurisprudencia. Y al crearse la universidad, el escudo de Don Vasco amparó e identificó a la nueva institución. El doctor Chávez agregó al viejo escudo las bulas episcopales, la orla que lo corona, donde está inscrito el nombre de la universidad, y dos antorchas encendidas que la sostienen, de la ciencia y de la cultura humanística, maestros y estudiantes se identificaron con los propósitos de su joven rector, quien al concluir el periodo abarcaba su compromiso con el general Mújica. Dejó el cargo, pero antes de hacerlo, se despidió de los estudiantes que habían sido su gran apoyo en su gestión. El consejo estudiantil había nacido precisamente de esa comunicación constante con el rector. Nos despedimos. Hasta la próxima.